Todas se vengan con el... Dios, quiero la vida arriba, quiero la bola arriba, espera que pierdo Mira, chicos, yo soy un cabrón, te hago la patapada Te llamo y me desacabo porque te hago yo en mi mi estrada Es verdad, primero, la gente persilla Tu mejor postura no es la de ponerte de rodillas Hermano, este MC te pisa, estamos en misa, le pones de rodillas Yo soy el puto, sueno estéreo Mira, tronco, sabes que... Sabes lo que tienes dentro de la cabeza, es un misterio Cabrón, sabes que espera, mi flow te peta En cuidado no voy a saber, no voy a ser Que te dejo en el techo de la coseta, se me mata la bola Sabes que vengo improvisando aquí Mi estilo se descontrola, me quedan diez segundos Claro, dice este MC, no dice me metes Voy a crecer como tú, Somandúl Y tú eres más tonto que pipa, pero pipa ¡Tiempo! ¡Pene, pene! ¡Mira! ¡Eh! Mira, gilipollas, que te mando al reciclaje María Teresa Campos, ya en tu cara un reportaje Y que así, ¿sabes qué? Este te noquea ¿Qué pasa? ¿Que los granos te chivan las ideas? Y que así, mira, que sabes que me espero Lo primero, entre las damas Me quito el sombrero ¡Ah! 50 pares de guerrilleros Porque me espero y te meto dos zapatillas ¡Gilipollas! Sabes que la estructuro como quiero Porque soy del Piero Yo soy bueno Almacén y cero Ya tu cabeza Porque tú te despiezas Porque estoy ya en pieza Mira que te parto Porque soy harto Como un trueno ¡Bum! Y esta te la clavo Venga gilipollas ¡Gilipollas o nabos o rabos! Mira, imbécil Sabes que tus rimas son demasiado fáciles ¿Sabes qué? Yo lo hago así En improvisación ¡Tiempo!